Para que el Señor, ante el ministro de la Iglesia y ante la comunidad cristiana que los acompaña, ratifique y consagre el amor de ustedes. Cristo bendice confiosamente el amor que ustedes se tiene. Él los santificó a ustedes en el bautismo. Y ahora los enriquece y los fortalece con un sacramento peculiar. ¡Gracias!